Esto quizá te parezca una locura, pero... Cuando falleció mi padre, me parecía sentirlo cuidando de mí a veces. Si prestas atención, tal vez tú también sientas a tu madre. ¿Y otras cosas? ¿Qué otras cosas? No sé, cuesta verlo, es... Algo oscuro. Entiendo, bueno, ¿cuándo empezaste a ver esa cosa oscura? Después de morir el hombre. Tiene mucho sentido. Vale, ¿pero qué es? Cuando no entendemos algo que nos asusta, nuestra mente intenta rellenar los huecos. Es como esos monstruos que crees que se esconden bajo tu cama. Pero vamos a solucionarlo juntas, ¿vale? ¿Para qué deje de asustarte? Esto ya lo comentamos en la última sesión. Cuando tenemos una fobia o tememos algo, a veces lo mejor que podemos hacer es hacerle frente. Eso vamos a hacer hoy. Dejar la luz encendida como está ahora. Luego, lentamente, empezará a parpadear, apagándose poco a poco hasta que dada a oscuras. Para que veas que no hay nada que temer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!